¡Hola a todos! Un día más aquí en el canal, el día de hoy aquí a un vídeo de The Last of Us El día de hoy vamos a hablar de una cosa que creo que no habéis visto nunca en internet Pero que es la realidad que está sucediendo Y es que justamente hay una batalla actualmente entre la prensa y los gamers por The Last of Us Part II Esto viene totalmente a raíz de las cosas que suceden justamente en este mismo juego Entonces esto ha formado una división, ya de por sí, pero obviamente los gamers y la prensa Estábamos totalmente peleados ya que la prensa podía decir un 10 de 10 a un juego que era totalmente lleno de bugs Y a lo mejor no era totalmente bueno, que ellos solamente tenían la versión que se había preparado para ellos Y los gamers veíamos aquello diferente, obviamente tampoco tratábamos tal cual O a veces exageraban algo de un juego que tenía totalmente lleno de bugs Y a ellos decían que no, la historia es espectacular cuando realmente podemos criticar la historia Y también la jugabilidad, pero de eso no vengo a decirlo el día de hoy Y es que sí, con The Last of Us ha sucedido una cosa y es que Ha sucedido justamente el juego y la historia que tiene este mismo Ha terminado provocando ciertas cosas en base a la gente Ya que ese juego toca la historia de una forma distinta Mucha gente se ha empezado a quejar obviamente de esto Que nos hayan quitado ciertas cosas No voy a decir cuáles son, que ya la mayoría de gente lo sabe a lo largo de este mismo juego Pues de estas mismas cosas se han terminado poniendo a raíz de todo lo que se ha visto en el juego Como que si nos maten a Joel, como que si nos cambien de Joel a Abby Como que Eli toma ciertas sesiones y luego se contradice Todo ese tipo de cosas ha estado haciendo que se divida cada vez más el juego Y obviamente también se ha estado hablando de que hay ciertas cosas en el juego Que no están muy bien hechas Como a veces la cámara se frisea A veces hay cosas que no están bien Y un montón de cosas más Obviamente esto ha provocado pues que hayan dos notas bestialmente divididas La nota de la prensa y las notas de los gamers o jugadores Y es que si, la nota de la prensa ha terminado formar unas cosas Y ya que la prensa en realidad está De verdad estas dos notas son bestialmente diferentes Se dice que normalmente en un día puede o bajar o subir la nota de los gamers Pero ya hablaremos de eso La nota de la prensa de verdad está muy alta Lo ponen en un juego de muy alta estima Te voy a admitir que en lo que dice la prensa En base a lo que dice obviamente la prensa Estoy de acuerdo El juego tiene partes que son Brutales O sea son partes que están muy bien hechas Para el juego que es Y te muestran muchas cosas Como por ejemplo las partes donde estás con Joel Las persecuciones de los chasqueadores infectados La parte donde te enfrentas a los bichos gigantescos O estos los strikers O incluso a la parte del rey rata Me parecen brutales Pero también la prensa antes de sacar el juego Y también obviamente lo que se había filtrado Termino haciendo que este videojuego tuviese totalmente las cosas Que no fuesen totalmente bien Hoy bien de esto total Esto pues que ponía en el juego como que no era divertido Como que lo ibas a jugar y no te ibas a divertir Sino que te ibas a entretener Y ibas a terminar viendo cosas O ibas a encontrarte con ciertos personajes Que en vez de hacerte más o menos la experiencia Te iban a hacer que te molestases más O que sintieses un dolor O que sintieses ciertas cosas Igualmente como el protagonista Iba a hacer una nueva experiencia Pocas veces vista en el ámbito de los videojuegos Y esto obviamente a los gamers Que pues no habían visto O que se habían cuidado de lo que era en el juego Pues ya habían quedado con una cara de que Oh Dios mío Que es lo que vamos a ver Y si fusionamos la nota de los gamers Estamos en negro Ya que la nota de los gamers Es totalmente opuesta a lo que vemos O sea Los gamers ponen esto De que es un juego meh Que es inclusivo Que le faltan cosas Que hay cosas importantes de la historia Que se sienten como guionazos Y que él como personaje no tiene sentido Y que pues también está el tema de Abby Primero de Ellie Y luego del final del videojuego Que si hay algo de spoilers Ellie El personaje de Ellie Pues en este mismo juego Si tiene ciertas partes En donde el personaje flaquea Y si no lo sabes de antes El juego pues te escupe un poco en la cara Y tienes que suproponerlo Lo que va a suceder allí Por ejemplo Las escenas donde Abby mata a Nora Vemos que justamente Después de haber matado a Nora Aunque haya dicho Nora Unas cosas ahí Que pudo haber hecho Que Ellie se inojase Más bien lo dijo O sea me lo decía Y se lo merecía totalmente Y pues justamente Este personaje Termino haciendo que Ellie Lo matase Pero justamente después De esta escena Vemos como Ellie Viene como con remordimiento Como que lo hizo mal Como que no debió haberlo hecho Pero igualmente Si luego analizamos esa escena El resultado va a ser igual Fue ese logo como infectado ¿No? No lo matase Si no lo matase ella Así es que se pudriese ahí Pero lo hubiese matado Cualquier otro de los lobos Y que luego empieza a matar A cientos y cientos Y cientos de personajes Y que al final No mate a Abby O que se arrepienta De las cosas que hace Contra Abby Ya hablaremos El personaje de Abby Mire, mucha gente Ha empezado a molestarse Con este personaje Por ciertas cosas En realidad He conocido gente Que de verdad Pensaba que era un travesti Bueno, en mi sano juicio También lo pensé al principio Ya que su complexión No era algo natural Pero luego vimos Y luego si tú Aprendes la historia Y sabes muy bien El contexto de este personaje Era Y esa mujer Se crió Y vivió Para matar a Joel Este personaje Pues no me gustaría Hablar mucho de su historia Ya que hay muchos videos Que lo hacen Así que Podéis ir a ir a verlos Y fácilmente os volvéis aquí Pues este personaje Para mi Es Muy bueno No será el mejor personaje Que hay Pero es bueno No es tal cual Un mal personaje Creo que si ahorita Nacto y Dog Lo agarrase Para seguir un poquito La historia A lo mejor Y viésemos algo distinto Este personaje Nace justamente De El Elasto Fase 1 Al final Cuando le matan A su padre Este personaje Lo vemos Y mata a Joel Todo el mundo Estuvo super molesto Ya que en este juego Agarramos y controlamos Al mismo personaje Que mata a Joel Obviamente Eso hizo que la gente Empezase como Y en todo el juego También la plantan Como que Es La heroína Cuando también Nos ponen a Eli Como un boss Y incluso Como que este personaje Es superior a Eli Ya que cuando Eli ha matado A cientos y cientos Y cientos de personajes Y no mata Específicamente A Abby Abby no mata A Eli Por ejemplo Esta es superior Y que no debería ser superior Y que aquí La venganza Debería estar Super formada Pero creo que Todo esto Termina explotando En el final Si Sé que el final No es el mejor final Del mundo Ya que Pues ambos personajes Después de que Eli recibiese Una paliza brutal Después de un tiempo Pues estos dos personajes Ya que Abby es secuestrada Y Eli Vive una vida tranquila Pero sigue con ciertas Cosas En la mente Pues justamente En ese mismo momento Ella decide que La va a buscar Dejando todo atrás Y dejando ese Posiblemente Futuro Edílico Que iba a tener Con su nueva Familia Y ella la va a buscar Y cuando estos dos personajes Se enfrentan Se van a enfrentar Y lo podemos A ver aquí Eli se arrepiente Porque ve a Joel Y entendemos muy bien Cuáles son los motivos Tanto de Eli Para querer Seguir buscando Este personaje Vemos como fue Que ella dejó Ese problema Vemos como en todo El transcurso del juego La historia de Eli Vemos como ella Se enteró en un punto De su vida De que Era el personaje Que todo Lo que está viviendo Actualmente Pudo haber sido diferente Si Joel Lo hubiera dejado Que Creasen La vacuna Y hubiesen permitido Que ella muriese Y vemos Que ese Remordimiento Que existe En Eli Es gracias a que En el momento Que se podía Perdonar a Joel No lo hizo Y cuando Ellos más o menos Iban a tomar Ese camino Joel Asesinado Por Avia Obviamente Con toda esta Carga de emociones Vemos que No es simplemente Por la muerte de Joel Sino porque Tuvo la oportunidad De salvar De salvar A Joel De poder Perdonarlo Y que tuviese Una vida tranquila Y no lo hizo No lo hizo Y Joel Estaba en paz Con su decisión Vemos totalmente Eso Y si me lo preguntas A mi Estoy totalmente bien Con lo que se hizo En el juego En mi país Ella cuño de madrada Y es una cuña de madrada Que te metan Con Abby En todo el puto juego Pero al mismo tiempo Te plantan Una idea Que hay que entender En un Pos apocalipsis Que es que Aquí no existe Ni buenos Ni malos Existen Grises Tu no eres Ni 100% bueno Ni eres 100% malo Cada personaje Que se carga A Eli Era simplemente Una estaca Más que se le clavaba Si ella al final Mataba a Abby No hubiese conseguido Nada Hubiese agarrado Y simplemente Se hubiera quedado Como un cascarón vacío Porque no hubiese Conseguido nada Por eso Al final del juego Cuando podemos ver A ella Tocando la guitarra Es sinceramente Algo que vemos El transcurso Que vivió Eli Todo lo que sacrificó Fue para nada Porque igualmente Si mataba a Abby Ahí No le iban a devolver A Joel No significase Que ella iba a regresar Iba a encontrar A su familia Y más bien Cuando tenía todo asegurado Y todo tranquilo Ella dejó todo atrás Otra vez Y fue A por Abby Y eso creo que es lo bonito Del final de The Last of Us Que al final te cuentas Si no es el mejor final Ya que pues Que se arrepienta En el transcurso Ya al final Eh Si siento un poco Que es como Bueno No porque esto aquí Y que Abby reciba Tantos golpes Tiros Y cosas así Más brutales Que es que Propiamente Eli Si siento de verdad Que es como algo What ¿Por qué? Porque ella sí Y esta no Eh Pero al final y al cabo Hay que entender Que esto es así Y si Naughty Dog Quiere sacar otro juego Yo voy a quedar Totalmente fascinadísimo Algo que comprende la historia Y veamos Que es lo que sé Después de este final Ya que como Naughty Dog Ya lo ha dicho Este juego No es una parte 2 Que venga a revolucionar La saga No Es simplemente La continuación De la historia Que se dejó a medias A ver que salga de aquí A ver que si vemos El renacer de las luciérnagas Y todo esto demás Si me lo preguntáis a mí No hago considerar El mejor juego del mundo Pero lo considero Un juego que está Completamente bien hecho Y Entiendo totalmente Lo que El odio que tienen Los gamers A este mismo hecho Ya que Es como por ejemplo Os matan A vuestro familiar Y tuvieras que Ser ese familiar Corresponder Fácilmente A lo que ese tipo hizo Y por qué Mató a tu padre Pues no lo harías Y mucha gente Lo puedes ver fácilmente Los meses anteriores A The Last of Us Parte 2 Y ves como todo el mundo Estaba jugando A El juego Tan tranquilamente Y sin ningún problema Y cuando te enteras A los como 20-35 minutos De juego Que matan a Joel Hasta a mí Ya por un segundo Me dije que no era posible Y Dios Quiero abarcarlo De Joel Dino un video Y aparte Y no sé si lo haré Con guión o sin guión Así que Ya veremos Me he alargado en este video Ya que no sé Saqué un video hace un poco Del problema que tenía De Last of Us Y ya que ahora Más o menos Tengo controlado el final Me he dicho Oye El final no está tan mal Me gusta En realidad me gusta el final Y siento que pueden seguir Por una vía muy Muy Buena Sin más No me lo siguen Tendrá con más contenido De De Last of Us No digo en conclusión Ya que No sé Me he saltado la conclusión Y yo creo que Fácilmente he dejado Los puntos bien abarcados De la mejor manera posible Sin más Bye Subtitulado por Jnkoil